Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Ana y Blue y hoy voy a estar hablando de Los Reyes Chacales, de Eduardo Macitelli y Quique Alcatena. Seguimos. Muy bien, hoy voy a estar hablando de Los Reyes Chacales, de Eduardo Macitelli y Quique Alcatena, una de sus más recientes publicaciones, en este caso editada por Radomantes Ediciones. Es una historia que nos va a trasladar a un Egipto antiguo, sobrenatural y vamos a conocer bestias, demonios, dioses, hechiceras, magia, mucha, mucha intriga y nos va a sorprender a cada paso. Comenzamos con la historia, vamos a ver al rey que se está despidiendo de su esposa que se encuentra en su lecho de muerte y ella le va a pedir a su amado, va a hacerle un último pedido, un último deseo y es que el reino sea heredado por Sinué, por su hijo Sinué y que no quede nada para sus hermanos y hermanas. El rey se va a sorprender un poco pero aún así va a acceder a este pedido. También nos van a dejar entrever que aparentemente existe un grupo de mujeres especiales llamadas las mujeres chacales a las cuales pertenecía la reina. Y bueno, acá comienza la historia, vamos a conocer a Sinué, a este heredero al reino, este próximo rey que aparentemente es un ser débil, temeroso. Ha vivido encerrado toda su vida y carece de este resplandor, de este brillo que quizás tienen sus hermanos y hermanas. Acá lo vemos con esta magnífica página de Quique que demuestra todo el temor de Sinué, el terror hacia el exterior. Este terror que ha sido alimentado por su padre y por los sacerdotes del reino intentando que Sinué nunca quisiese salir de este lugar. Y ahora van a tener que revertir todo esto que le han inculcado para intentar convertirlo en el próximo rey. Pero bueno, como les dije, tiene dos hermanos y dos hermanas, que los vemos por acá, que tienen habilidades y poderes increíbles, resplandecientes. Ellos tenemos, por ejemplo, cambiar la realidad a partir de los sueños, la habilidad de domesticar o manejar diferentes bestias, el enfrentarse a dificultades y terrores horribles y peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se van a repartir al reino hasta que Sinué se quede con todo. Así que pueden imaginarse que no es algo que los haga muy muy felices y ahí va a empezar la rivalidad. Bueno, y ya van viendo las páginas increíbles. Vemos a Kike aprovechando esta oportunidad para traernos, para jugar con un montón de simbolismos. Vamos a tener cruces ansadas, ojos de horus. También jugando con la arquitectura, con los adornos, con los capiteles en las columnas. Acá les voy mostrando. Un momento increíble. Y también trayéndonos este entorno, generándonos con este entorno, este clima suntuoso. Esta sensación de majestuosidad, de ostentación de poder. Muestro algunas páginas más. También nos va a llevar por un paseo terrible, terrorífico a el inframundo. Enfrentándonos con las cosas más sombrías. Lugar al que no quisiera ir por nada, por nada del mundo. Tenemos por acá también al dios Sobek. El dios cocodrilo. Este tipo de reinterpretaciones o miradas de deidades egipcias vamos a tener varias a medida que la historia va avanzando. Además hay dos personajes que me gustaron mucho, que son de mis preferidos dentro de la historia. Y una es Tabubi, que es la esclava que ha acompañado a Sinue desde la infancia a este próximo rey temeroso. La vemos acá. Ella es inteligente, es valiente, es hábil, es leal, es dulce. Y aparte a medida que avanza la historia va ganando un montón de protagonismo y de importancia. Y otro personaje también mi preferido es Eunice. Que no se los voy a mostrar porque mostrárselos ya sería mucho, mucho spoiler. Cuando lo lean se van a enterar por qué. Pero sí saber que es un polo opuesto en actitud a lo que es Sinue. Que es un gran personaje y que puede salir disparado para cualquier lado en cualquier momento. También me gustó mucho el hecho de que entre quizás Tabubi y Sinue no se cae en situaciones quizás más clásicas o más cliché. que tienen que ver con la relación entre el protagonista mujer y el protagonista varón va por otro lado. Bien, y además les voy mostrando algunas páginas también porque el dibujo de Quique nos va a trasladar por todas estas tierras increíbles. Además vamos a ver que quizás uno puede llegar a imaginar, a sospechar cuál va a ser la meta o cuál va a ser el final de esta historia. Pero el camino que toma, los lugares por donde nos va llevando, cómo va progresando el personaje y cómo se enfrenta de una manera diferente a cada una de las complicaciones es algo que sorprende en cada página y que además uno disfruta un montón. Bien, les muestro algunas páginas más y terminamos. Esto fue Los Reyes Chacales de Eduardo Macitelli y Quique Alcatena. Una historia que me gustó un montón, que les súper recomiendo y que pueden encontrar en sus comiquerías amigas. Los Reyes Chacales, Radomantes Ediciones. Como siempre, les recomiendo Meridiana Comics, que es mi comiquería de cabecera donde lo van a encontrar y que si compran cómics en preventa recuerden que tienen ahí algún descuentito y algún regalito exclusivo de la comiquería. Meridiana Comics siempre está apoyando al canal. Se viene muy, muy pronto otro sorteito y recuerden que pueden también comprar por su página web. Bien, nos estamos viendo muy, muy pronto. Por lo tanto, recuerden acá abajo dejar sus comentarios si ya han leído Los Reyes Chacales, si han leído algún otro trabajo de la dupla. Recuerden que hay un montón de reseñas de Quique Alcatena y Eduardo Macitelli en el canal, así que pueden visitarlas. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Gracias por ver. Lean cómics y saquen sus propias conclusiones. Saludos. Saludos. Saludos.